Un disfraz totalmente a la última puede ser convertirte en el teléfono de Apple. Para ello necesitarás dos cartulinas grandes o dos trozos de cartón. Una será para la pantalla y otra la parte trasera del terminal. Puedes elegir el color blanco o el negro. El primer paso es recortar un poco las esquinas para darle una forma un poco más redondeada. Cuando termines, toma una pintura blanca y dibuja una fina línea alrededor de todo el contorno para simular el borde plateado de este aparato. Comencemos por la pantalla. Dibuja un cuadrado en la parte central, teniendo en cuenta que tienes que dejar varios centímetros libres tanto por arriba como por abajo. Dentro de este área tendrás que colocar las aplicaciones que quieras que tenga tu dispositivo. Para ello traza varios cuadrados en una hoja de papel. Recuerda que hay que redondear un poco las esquinas. Ahora tendrás que dibujar los símbolos de cada uno de los programas que vayas a poner en la pantalla. Los básicos son un teléfono blanco sobre el fondo verde, un sobre blanco sobre fondo azul, una brújula sobre fondo azul y un iPod blanco sobre fondo naranja. El resto puedes copiarlos o inventártelos. En otra hoja, dibuja un óvalo muy alargado en color gris para simular el auricular del teléfono. Pinta algunos pequeños puntos para simular la textura de esta zona del aparato. No te olvides de dibujar dos círculos, uno más grande y otro más pequeño, que representen la cámara delantera y trasera del dispositivo. Y no puede faltar la manzana mordida, símbolo de la marca del teléfono. Cuando tengas todas las aplicaciones recortadas, pegadas sobre el cuadrado que dibujaste anteriormente y que simula la pantalla táctil del dispositivo. Igualmente tendrás que recortar los elementos del teléfono y colocarlos en su lugar correspondiente. Con una pintura blanca, dibuja los iconos típicos de los móviles, como la cobertura o la batería. No te olvides de hacer el único botón del dispositivo. Añade un cuadrado en el interior del círculo. Una vez que hayas construido tu iPhone, solo queda colocarte el disfraz sobre el cuerpo. Toma dos cintas anchas de tela y colócalas en la parte superior trasera de las cartulinas, una a cada lado. Únelas con cinta adhesiva fuerte o pegamento. Utiliza ropa negra para llevarla debajo del disfraz, de manera que vaya a juego con el color de la carcasa. Para ponerte el disfraz, solo tienes que dejar las cintas sobre tus hombros, de manera que la pantalla del teléfono quede sobre tu pecho. Con este disfraz, seguro que vas a la última.